¿Quién podrá quererte como yo te quiero amor? ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tus pies Con ramo de beso y escuchábamos caer Sobre los techos decir Lluvia de otoño en abril Tengo esa nostalgia de domingo por sober De guitarra rota, de oxidado carrusel Adelie, pobre de mí ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? 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 COVID-19 7 4